jose dejaste la casa abierta pendejo pues ya nos metimos todos buenos valió madre pero adonde wey tampoco traes birria en esa botella es de este es birria ellos son los dueños este terreno es tuyo pendejo este es el vive 100 a ver ya te prendí el aire esto viene de chihuas a visitarte y para qué y para qué tienes esa madre aquí en el agua no apagues el aire a fresco te dieron una gorrita esto me vienen de chihuahua estos tres güeyes ya acaban de llegar tiene una hora esperándote apaga la carrying de sonido este tema madre le sube el mazo a este como bueno este wei nos tira el leon y como la pones? Bueno, ¿a dónde fuiste, pues, güey? Cuéntanos. ¿A dónde fuiste, güey? Fuimos ahí por donde la dueña aquí vivía, güey. Es que la última vez ahí en la esquina no me habló nadie, salió con una base. Que dice lo de la radio y las noticias. Sí, ahí estaba en la clínica y estaba aquí. Y maquizamos el círculo y a ella le habló al a mí. ¿Y para qué deja la casa abierta, pendejo? O sea, no le dobles, güey. Toma algo, pastilla. Güey, te van a robar las cosas, apa. Es el hincho ahí le vale como 5,000 baros, güey. Este, ¿sí o no? Sí, 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 yo, pues, a la manche. Sí, güey, hasta de milagros está el ventilador todavía, güey. ¿Qué, güey? ¿Estaba feo de la pastilla o qué, güey? Ay no, si esta si es 1.100 wey Bueno, pero fuiste a comer wey, a donde fuiste con tus camaradas de la troca blanca wey Wey, y para que te sigues poniendo estas pijamas wey, pinche caloron wey, ponte este short pendejo Ay, pinche pijama, con este caloron como veniste wey Mi mamá me pones que te vas a coser Si wey Mira, hasta pinche billetes aquí traes de madre wey Y si eres el recibo que si te llegan estos datos delgando 1.600, te vas a pagar este jose Es el de este mes wey 1.678 de agua, es que esto se la pasa regando Y porque dices que de gas wey No dices de gas wey ¿Cómo dijo que de gas? Dije de gas wey Bueno, el jose le dijo un mergán de agua porque se la pasa regando wey Y de luz le llego 700 vanos Ah, como te llego tanto jose De tanto poco No, lo voy a llevar yo wey De tanto poco Acaba de gas wey, que ya se la pasa Wey No, pues no pasa más que yo perdí la pinche costilla, güey, que está en el piso. Por eso, me llevo yo a resuelvo el agua, pendejo. Para pagarlo. Mira, luego está en el cortabuñas. ¿Ese es el mío? Sí, güey. Ah, no, también. Está bueno, güey, oxidado, pendejo. No, güey, ya no va a ser el pinche pedido, la letra. Bueno, toma el cortabuñas, ¿qué es, hermano? Bro. Porque el pinche pesuña del tigre que ya traes. Sí, güey. Bueno, damele chubo el agua, güey. Ahora sí, güey, todos los que hablaban, todos los que decían, güey, ya se acordaron de todo lo que dijeron. No son ustedes, bien saben, güey. Ni no vas a aportar, güey, ni que no estén usando las pinche covejas, ¿me entiendes? No se suba, güey, ni que la verdad. Uh, esto, güey, de nuevo. Aquí no me ha de raro, no por uno, güey. No se suele poner putazo y una pinche patana en el hocico, güey. No pararte de a ti, no, güey. Pero, ¿por qué está violento, güey? Ya tengo esa pinche piedra, güey, parece que acá hay una pinche cabeza al culero. ¿Cómo es esto, güey? Si me entiendes más esta realidad, güey, los culeros, güey. ¿Esto, güey? A veces hayan un pinche circo, güey. Ah, güey, no hay dueño de aquí, yo, güey. Nadie más. Ah, pues, güey, no que no eres el dueño de aquí, güey. Me atravienden, güey. ¿Qué chingos hago? ¿A no crees que me gusta estar aquí? ¿Para qué es tu casa, pa? No, güey, mi casa está mental, güey. Pero está muy grande, está muy lejos, a la cerca. Está lejos de madre, güey. Allá va caminando el César. Va a ir a Irlobani, va a ir a la cima. ¿El Brian y el qué? Con una pinche subadera, pinche pantalón, güey. ¿Y el Kiko, no, güey? ¿Quién? El Kiko también anda vagando, güey. Sí, güey. Pero ese güey llegó la semana pasada, güey, yo lo vi. Viene caminando a madre, güey. Como un hijo de toro loco. ¿De toro loco? Ay, yo no sé. Sí, güey, nada más. No, yo te creo, lo creo de todo, güey. ¿Jose? Camina nada más, güey. Yo voy en camión, güey. Cuando pago, me lago la pista. Eh, José, estos güeyes querían tomarte una foto consigo, güey. ¿Sí o no? Sí. ¿Sordo? ¿Qué es ese? Una foto, güey. ¿Cómo te ves? De una de manera, güey. La rica no quiere decir nada, ni yo tampoco. Tú si quieres a Isabela Elisabeth Es que se pega Pepe contigo Bueno, José una foto Es que le da miedo salir en la noche Te da miedo salir en la noche ¿Qué te pasa verdad? No, pues de tanto que hago y hago Me traes a meter miedo Que no se pueden hacer Si me dejaron de los dos años de nacido Si, desde bebé Desde dos años ¿Y ahora? ¿Qué me ven? Lo feo que te ves Ya fui en vacaciones Me gasté todo mi dinero ¿Y el Pepe ya te dio tus utilidades? No me han dado nada Pepe, ¿qué onda? ¿Qué onda? No Pepe, me hubiera dicho ¿Porto pa? Yo regreso a la escuela de cuentas Yo regreso a la escuela de cuentas Seguro, moneta Este voltaje era el pinche, ¿no? Sí El don Beto está dado de pala José, ¿no ustedes esperamos a subir tus palas? Ahí están abajo ¿De la comida? Bajo del piso, güey Ah, pero va a hacer ser mal acá, güey ¿Para que lo untaba? Sin caliente A ver cuáles tienes tu buena cancionador ¿Cuánto es mero, mi José? Abajo, abajo, abajo Ah, perro, malo, malo ¿Quieres un palma de todo? Un palma, José ¿Qué pasa? Bueno, a ver, pasé la tuya, mi José Agáve ¿Señor? 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 Vamos a comer... ¡José, papá! Y le sigo en la gorra, güey Este güey, ¿qué edad, tú eres? Maña, se agarra, güey Pártame ese maravos, ese No, 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 pérdame Ver, guys, güey y si se alcanza ver, te voy a salir mi hermano Sí, güey, esto me está viendo en la peli, güey, mira. ¿Y ya comiste, güey? ¿Y de dónde viene? Pues, ¿dónde están picando las orejas, güey? Esto se va a quedar sordo, yo creo, güey. De tanto que se pican las orejas. Bueno, José, hago una foto con esto, güey, porque se van a ir a chivas, güey. Sí, güey, esos pulpos, güey, son araños. Esto, güey, de adoradas chollos, cuando estén en un pinche carro, güey. A la red, güey, de prima, un chino, salen pa' los lados, y el acero, güey, la aplasta. Y se vuelve a bajar el pinche pulpo, güey, y el pelo es medido. Sí, te creo, güey. Deja, toma una foto con esto, güey. Sí, güey. Hablando de la pinche bocote jambando, güey. Con mi cel, y luego su cel. ¿Con cuál cel se la tomo? Arre, venga, che. Si no, no les van a creer, güey. Arre, José, allá vas, güey. A ver, José, allá vas, güey. Ah, con los tabacos, prende tú uno tú también, pues. Como que lo vas a hacer José con tabacos. Ahí vas, güey. José, pégate más, güey, como si fuera tu pareja. Va. ¿Tú quieres, dale, si ya me gusta José? Un abrazo. Arre, una. Ese lo voy a quitar ahorita. No, pendejo. Ay, besito. Ahí está. Bueno, ¿para qué quieres quitar el aire, José? Si esa madre está en frío, güey. Ya me lo regalaste, ¿verdad? Ya me lo regalaste, güey. ¿Pero yo? Sí, güey. El vato pagó por él, güey. ¿Cuánto te pagó, güey? No sé cuánto te pagó. No sé cuánto te pagó. Pendejo, yo te lo compré a ti, güey. Para que lo regalaste, güey. No lo vas a regalar, güey. Lo voy a hacer lo que voy a hacer. Le voy a quitar el sillón y la silla. Y lo voy a subir para acá, güey. Para que la mitad quede. Pero se va a caer. No, güey. Puedes cortar una madera, güey. Y ponerlo así, güey. Entonces, ¿qué vas a poner? Y la otra de allá. Pero tenemos ya tornillos, güey. Sí, güey. Y ya no se caigan. ¿Pero por qué quieres quitar el sillón? Porque se ve algo feo, güey. Ay, no mames, güey. ¿Qué tiene, güey? Eso yo lo hago, güey. Yo lo hago, güey. Yo lo hago. Sí, está bien, güey. Nomás es que voy a ponerlo alineado, güey. ¿Está? Dime que te preste el número, José. Ah, pero el número es grande, güey. Pero no lo regalas. ¿No lo has prendido toda la noche, güey? Ay, no lo prendes durante el día. No lo prendes durante el día. No lo prendes durante el día. No, lo prendes tú, lo sacas tú. Sí, güey. Pero también prendes aquí, güey. Para que a gente le haya más frío, güey. Pero ya me lo regaló, güey. No, yo no lo regalé nada, güey. No, no lo regalé nada, güey. Ahí déjalo. Llevo a comodación. Ahora, pues. Pero no lo regalé, güey. Sí, no seas tan cabrón, güey. Sí, 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 sí. Porque es el calor más intenso, güey. Te vas a poner... Pero... A su lado. ¿Te imaginas, güey? Después de dos años, güey, ya te compró tu aire, güey. Ahí está el Chapo, güey. ¿Dónde? Ahí en la serie, güey. ¿Dónde es el Chapo, mamón? No, no. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Compa, ¿y Kevin Gómez, no, mi José? Pues... ¿Cómo te ayudé? ¿Compas del Kevin? ¿El Kevin Gómez? Eh... ¿De qué? Los... Titanes de Ciudad Juárez, ¿no? De básquetbol, güey, güey. Andale. Ese, güey. ¿Cómo sabes tanto, José? Los cardenales y todo. Pues, ¿qué? Entonces, ellos traen sus jales, güey. ¿Te vas a llevar a la feria, güey? ¡Ah! Vamos a la feria, güey. ¿Cuándo vamos? Yo estaba haciendo cartes nacionales, güey. Y ahí se bajó... Joaquín, el primero de ese, el de perro pichino. Con un pantalón, una anilla, sus botas. Y... Y... ¿Sabes qué? Dije, ese ruco, güey. No es porque sea culero, pero... Ustedes, güey, lo mandaron a pedir para que viera los cuartillos. Y la chinga de la mierda, güey. Yo soy el empleado. Y qué mala de su parte, güey. Que no me quieran pagar, güey. Los pinches ocho años que duré con ustedes. ¿Los 29 meses? Sí, no. De ahí mandaron a pedir a Jorge Sepúlveda. Es difícil de creer. Ese güey le habló a tercer milenio. Luis Arreola, experimentos secretos X. ¿Qué? Y mandaron al asesino, güey, del programa de Ruy en sí. Vestido de negro, güey. Con la pinche pistola y gas. Y aquí me enseñaba la bala y todo. Dicen, yo no soy de magia. Que no la anden queriendo sobornar. Que le hacen así. Que saquen el cuartel y que caen en ese negro. Güey, pero no tres calzones, güey. No, no, no. Se trae pinche chiquillo. Se trae pinche chiquillo. O sea, güey. Que puede ser pero que todos nos fijando, güey. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no se lo robaron. No, no se lo robaron. ¿De ahora? ¿No estamos calzones? No, con los calzones está más que el horno? No, no me lo sabrán. O sea, eran de tu medida, güey. A lo mejor de tatuas. No, eran tan chiquitos. Eran de niños, güey. No, estás cabrón. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en la noche? Sábado, ¿vamos al pistear o qué? Vamos a subirnos a los pinches, todos mecánicos. Sin de su madre, si se asentan las puertas. Estaba saliendo. Sí, güey. Una vez en una mano me agarro, me sale de la pinche corona. Vamos a ver. Imagínate. En el otro que da vueltas. Y se junta acá y no mando. Y también ya no andaba saliendo una reducida estatura de hermanos y todo. Ya no andaba saliendo del seguro ese día, güey. Te hiciste mini. Me cortaba, güey. Me cortaba de chiquillo. Yo cuando me quise salir de esa cingadera, güey. Me agarraba con el. Me cerraba los ojos, güey. Me apretaba la matíbula. un accidente no sufre contigo pero tienen derecho a sacar en cuanto te subes apareces allá en otro planeta igual y allá es donde se deshacen salen volando en vídeos pero hay algo que levantan en camilla y aquí no se haga completo antes aquí no está tan perro como en el otro planeta no yo no me ha sido a la feria que estaba aquí en el rebote hay una feria mamá si acuérdate que yo estaba eran caballitos y las casas eres de gorunda fue el toscano ese toscano también es un piratón te subes paredes y de repente te baja piensas que vas a caer y te detiene y ahí sientes el airecito y como te detiene el aire desde arriba para abajo y como no se impactó en la plataforma nomás te quedan las patas volando y otra vez a lo mejor todos se hacen chiquitos como tú para no recuperar de baja, de bajada porque el otro vato dice en realidad si te ponen los truchos para quitarle esta maldad toda brujería que tengan o sea el susto que si no nos sale mal pero no quieres ir otra vez pero no quieres ir otra vez dijiste que te querías unir los pedos pues si pero tal vez pero no hay pedos te arriesgas no hay pedos no hay pedos si no si te sale una tuerca no además yo ayer hablé con el señor de un lado y le voy a entender que me hacen falta los números de teléfono arre tiempo jose yo me tengo que ir y le voy a ir y le voy a ir y le voy a ir